Atento a la feliz, resulta que después de abarcos como locos, simplemente dices que he llegado el fin. Madre de tu adiós, mi rote o presión, un castillo de oro y no solo mis sueños, un pequeño apartamento para todos. Madre de tu adiós. 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 Para que no sufra este dolor que causa las desilusiones El problema es lo que nos preocupa es que morirá silencio Chover como un día no es tan difícil de sentirnos mal Estar por vivir pensando en cada espacio que me alado Brindando la vida Qué triste ha sido hoy viendo a tu año Qué triste ha sido hoy viendo a tu año Mis fantasías